Vinimos en esta mañana aquí a hablar con Juan Riveluccia, que bueno, estaba en pleno trabajo cuando llegamos, pero bueno, hay cosas importantes que se vienen implementando para el karting, así que bueno, vas a ser vos, obviamente, quien nos cuente de qué se trata, ¿sí? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por venir para difundir esta noticia. Me presento, soy Juan Riveluccia, vicepresidente del Club Colonia El Rincón, no sé si todos lo conocerán, somos un club que tenemos personalidad jurídica hace 28 años, al lado de la pista ciclismo, bueno, solamente ahí hacemos carrera de karting, pero bueno, somos un club que tenemos un compromiso social importante con los niños, los jóvenes, la gente adulta, con todo lo que quieran practicar este deporte. Bueno, sabemos que el karting es un deporte muy querido también, y que aquí en nuestra ciudad también se practica bastante. Sabemos que además, bueno, hay siempre una queja con respecto a esto, que es el ruido que se genera. Bueno, ¿qué encontraron para, de alguna forma, solucionarlo? Bueno, mirá, con las inquietudes que tenían la municipalidad, Camilo, Rodrigo Zapata, siempre estábamos en contacto, en comunicación con ellos, con Guille Escarafía, nos comentaban de la problemática del ruido, ¿no? Y es una lástima que haya problema con la pista, porque es una pista, aunque no crean, es la más querida, más visitada a nivel nacional de tierra. Todos quieren venir a Salto, Salto es reconocido por la pista de karting, si vos en el ambiente del karting hablás de Salto, es la mejor pista que vienen a disfrutar. Bueno, como todos sabrán, se llenan los hoteles, todo muy lindo. Y por las inquietudes que tenía la gente por el ruido, nosotros nos pusimos en contacto con la municipalidad para buscar una solución y entre, bueno, el Bocha Viola, el presidente de FEDENOR, que es la federación que viene a correr a cara a Salto, decidimos encarar un proyecto para empezar a disminuir algo los ruidos, ¿no? Y bueno, después de un año pudimos lograrlo y para empezar a implementarlo de ahora en el nocturno. Ok, bueno, contame de qué se trata, qué es lo que van a implementar. Implementamos un escape, desarrollamos un escape durante todo el año, bancos de prueba, contrapruebas del escape que se usa realmente, y este, bueno, hemos logrado disminuir un montón el ruido. La idea es implementar el reglamento, no solo cuando se corra en Salto, sino durante todo el año, donde vayamos a correr, que vamos a correr a Pergamino, a Chacabuco, a Carmen Dareco, si se suman otras pistas también, para que sea durante todo el año. Y bueno, y ya empezar a implementar que se disminuya un poco la sonora de los escapes en las carreras. Esto es interesante porque, digo, además de que a veces hay, como es en nuestro caso, que hay barrios y vecinos muy cerca de lo que es la pista de karting, también sabemos que hay chicos con autismo, que hay animales, que hay gente mayor también, que, bueno, que estos ruidos les pueden afectar en su salud. En este caso, ustedes se implementaron, ¿y qué es lo que tiene específicamente? ¿Tiene un silenciador? ¿Cómo funciona? Mirá, nosotros como club, o la mayoría de los clube, tiene un compromiso social, y ese compromiso social es que todas las personas que tengan una molestia o una inquietud, nosotros podamos mediar y tratar de resolverlo de la mejor manera. Esto es un comienzo. Lo que se realizó acá, hacerle un silenciador más grande, cosa que retener un poco más el ruido. ¿Y esto lo tiene que implementar cada piloto? Esto lo van a tener que implementar cada piloto a partir del campeonato nocturno. Por eso se empezó a mostrar ahora y a hacer difusión ahora, como para que vayan sabiendo todo y a prepararse como para el campeonato nocturno. ¿El campeonato cuándo se realiza? Se realizaría en diciembre, a fines de diciembre más o menos. Y con respecto, por ejemplo, a esto, cada piloto se tiene que hacer cargo de comprar o de obtener este escape. ¿Esto es una regla, una ley? ¿Cómo van a hacer para que cada piloto tenga el compromiso de comprar este escape? Como todos saben, en las carreras de karting son con reglamento, y esto se va a implementar como un objeto nuevo que van a tener que usar sí o sí por reglamento. Durante todo el año, no va a ser solamente el nocturno. Porque sabemos que va a ser un gasto, la situación está complicada, y bueno, como algunos van a quedar contentos, otros se van a enojar, pero bueno, la idea es progresar y el progreso no siempre les cae bien a todos. Pero yo creo que a la larga va a ser un bien general. Exacto, totalmente, totalmente. Bueno, esto entonces vendría a ser algo que tiene que el piloto comprar, y que, bueno, obviamente incorporarle a su vehículo, y lo va a tener que usar siempre, no lo tiene que sacar. ¿Esto, y en el caso de que si alguien se opone? La verdad que si alguien se opone no va a poder pasar nada. Se va a charlar, obvio que se van a sacar todas las dudas, pero es algo que se va a tener que usar sí o sí, y nada, va a ser por lamento, o sea, si no corren con esto, no se los va a dejar salir a pista. Ok, ok. Bueno, Juan, la verdad que no creo que haya mucha gente que se oponga, porque como bien decían, tienen un compromiso social, y también a veces es para que no tengan ningún tipo de problema o conflicto ustedes, pero que también sea una cuestión que no afecte al resto, y además es un deporte que mucha gente quiere. Sí, la verdad que sí, mucha gente le gusta, es muy familiar, acá no existe la competencia, la competencia es solo en pista, si ven a los chicos correr, se bajan del karting, se van todos juntos a jugar a la pelota, nadie se va a quedar de correr, se te rompe algo, siempre tenés uno al lado que te va a ayudar, es un deporte caro, es un deporte caro, es la realidad, y es difícil correr, y ya correr es ganar, porque es muy complicado, y bueno, yo sé que esto a la mayoría le va a caer mal, porque es difícil un gasto extra, pero bueno, yo creo que a la larga va a ser menos el gasto, porque al ser solamente un escape único, no van a tener que probar demasiadas cosas como para poner el motor. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿dónde podemos conseguir este escape? Este escape se tiene que comunicar con el presidente de la categoría, con Leo Tomás, y va a haber un proveedor, que no es de acá de Salto, pero bueno, en la página de Fedenor está el número de teléfono, pero cualquier duda se pueden comunicar con Leo Tomás, que es el presidente de la categoría, que es el que más sabe del tema, ¿no? Bueno, Juanri, muchísimas gracias, felicitamos por esta iniciativa, sabemos que es importante, y como bien decías vos, todos los cambios, estos son para mejor, y para que, bueno, obviamente, para que puedan correr ustedes muy tranquilos, y que no afecte a nadie más. La verdad que muchísimas gracias y felicitación. Bueno, gracias a ustedes por venir, y nada, yo quiero que todos estemos en armonía, estamos en una situación difícil del país, bueno, viviendo en armonía y tratando entre todos de lograr algo juntos, podemos hacer algo mejor.